creo que esto es una guanábana que es amigo disculpa esto? si, es guanábana o chirimoya ah caramba, es una chirimoyota si, allá en México no están tan grandes ¿ustedes en México? si, de Zamora, Michoacán ah, Michoacán, está bien ¿ustedes de aquí son? ¿ustedes son de aquí del Perú? si, si, si ¿conoces Michoacán? no, pero bueno, mi hermano Eric pasó por ahí ay, ¿qué le pareció? a ver, le gustó bastante, los tacos ah, los tacos, los tacos, las carnitas oye, y esa chirimoya, ¿qué onda? ¿cómo la comen ustedes? no, ya la partió así como esta la partió y así lo comemos la quito si, verdad, más que muchachos, es muy serio gracias, ándale gallo mucho gusto, que les vaya bien mira, ven, espérate a ver ven, para que para que veas el video ahí va a estar pásalo ahí, por favor ándale y miren amigos comparto esto chirimoya una chirimoya grande en la República Hermana del Perú no, 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 no